y que tiene estrellas como Eises o Kory incluso, que el nivel que están dando es increíble durante todos los partidos. Vamos a dar ya comienzo con este mapa de café, aquí tenemos a ambos equipos, el mapa de café completamente remodelado y vamos a ver, ahí están dándose a The Have Fun, a ver qué tal, ahí tenemos a Kory hablando incluso español y vamos a ver el primer baneo de Looping for Org, a ver quién se lo lleva. Kory que saluda a Goga imagino y sobre todo un saludo para Kory que sabe que desde luego le estamos viendo siempre desde aquí, desde España y que por lo menos Polo Portuícez siempre lo está animando bastante. Parece que saludos amistosos los que se están realizando constantemente por el chat. Primer baneo que cae ya por parte del equipo de Looping for Org sobre Lyon, un Lyon que ha usado de vez en cuando el equipo de G2 al igual como también lo ha baneado en otras ocasiones. Escapitao, que cae en este mapa de café, la verdad es que es un man más que normal. No vamos a ver baneos de Hard Breacher de momento y seguramente en defensa veamos esa mira que cae siempre en este mapa de café y a lo mejor incluso algún eco que le suele molestar bastante al equipo de Looping for Org. Seguramente eco sea uno de los bans que reciban, es posible que también caiga una class, pero tal y como están ahora mismo las posiciones de defensa en este nuevo mapa de café, seguramente eco sea quien me cae las papeletas. De todas formas, lo vemos a Looping for Org, de acuerdo, hemos visto ahí que ha pasado bastante tiempo cuando generalmente el baneo suele ser instantáneo y ahí tenemos a ese eco que estábamos un poco intuyendo que iba a caer. Recordemos, Looping for Org empieza en defensa, G2 ataca, veremos a ver cómo plantean la estrategia, cómo plantean ese ataque, esa defensa, obviamente también en base a dónde vaya a defender, Looping for Org que en nada vamos a saberlo. De momento no lo tiene piqueado. Ahí lo tenemos, tercera planta, por lo cual el setup que de momento iba a G2, The Buck, Thermite, un jackal bastante interesante, el primer jackal que vemos, creo, en todo el día de hoy. Y sí, yo creo que seguramente ese jackal de Fabian sea un secto pick. En un mapa como Okafe quizás no estamos del todo acostumbrados a verlo. Y sobre todo, algo apenado por el baneo de eco. Yo creo que haber visto un duelo de Goga contra el Fama, que seguramente sean los mejores jugadores de eco que tenemos en la liga. Y ojo, porque Fabian se acaba quedando con el jackal. No estamos viendo ninguna gridlock. Estamos viendo a un uno directamente con una Ashe. Y esto es un rol que me empieza a gustar más. Una setup que me parece algo más normal por parte del equipo de G2. Ese Fabian con ese pick de utilidad. Un pengu con el softbreacher y tanto uno como Kanto Kiran con cada uno de los sentries. Y por supuesto, Goga con el termita que nadie se lo quita. Y por supuesto que no le quiten el defuser que tiene pegado él. De momento parece que G2 os enseña algo más usual. En cambio, de momento demasiado extraños. Y a ver qué tal se les da en un ataque tan complicado como el de esta planta superior. Eso, ¿veis? Veremos seguramente el pulseo típico, ¿no? Por la hatch. Abrir ahora mismo donde se ubica Aces. Donde está ese Kai, ¿no? Esa pared doble que hay al lado de la hatch. Y cuidado porque han dejado un maestro abierto en la fase de Betos. Donde hay maestros. Uno de los operadores baneados en café. Porque puede hacer mucho daño desde esa zona de coca. Como se le suele llamar. Esa zona nueva donde se ubica la bomba de B. Y hay ese maestro abriendo el típico pixel que puedes hacer desde encima de la mesa hacia la pared. Que da a puerta de la hatch de entrada por arriba. La hatch obviamente vieja, no la nueva. Pues desde ahí puede hacer mucho daño. Además por aquí también puede abrir estos típicos agujeros que pueden favorecer muchísimo a ese smoke. Y ojo porque no nos hemos dado cuenta. El observer no nos ha puesto la mirilla en sí. Pero es bastante probable que ahí se haya colocado esos kites de una forma un poco diferente. Luego lo veremos. Sobre todo lo que más me ha llamado la atención es la cámara de maestro. El ojo maligno que ha colocado al Fama en la zona de biblioteca. Estoy casi seguro de que esa cámara de maestro se encuentra justo debajo de una de las paredes. Sobre la cual quizás intentan realizar... No, de hecho se encuentra justo debajo de donde se realiza la plantada más típica. En la esquina que se encuentra justo detrás del mueble que no se puede romper. Pero bueno, Ryze que le consigue meter una kill inicial a uno. Y lo que te decía, que esa cámara puede hacer muchísimo daño si no se le quitan la atención. Hay que ver el Ryze que ha vuelto a piquear otra vez. La verdad es que Lucky For Org siempre suele hacer este tipo de estrategia en banco. Ahí tenemos a Fabián que rápidamente ha quitado a Ryze de esa zona. Ha dicho ya, está bien. Vete para casa que estás haciendo cosas que son impropias de ti. Vamos a ver si ahora pueden pusear tranquilamente. Han perdido una soft bridge, se le han perdido a Ash. Es una carga... Bueno, es una pérdida notable pero tampoco crucial. Veremos a ver porque Isis tiene la escopeta de caír y está cubriendo la zona de piano. Zona que generalmente no se suele cubrir muy bien con los defensores. Yadfama que está cogiendo un ángulo, la verdad es que bastante risky. Teniendo un montón de opciones para cubrir esa puerta. Veremos a ver cómo lo gestiona. Hay Higgs que está aquí haciéndose los agujeros para intentar evitar la plantada. Saben que van a acabar perdiendo esa posición al fondo. No van a poder cubrirla bien con la caída de ese Jägger. Así que tienen que empezar un poco a replantearse el defender desde atrás. Ojo a Fabián, aquí haciendo unos agujeros bastante interesantes. Y de momento vemos una build bastante estática por parte de Looking Forward. Ataque más que normal también por parte del equipo de G2, ganando toda esta zona de piano, tomando control de cada uno de esos balcones. Y seguramente dependan de los humos que pueda tirar Fabián hacia dentro del punto para realizar esa puntada. Bueno, esa es con la rotación agresiva. La doble que se consigue hacer sobre Kanto y sobre Goga. Ventaja de momento para el equipo de Looking Forward. Vamos a ver si consigue hacerse una tercera kill. Porque la verdad es que Aces está un poquito ahora mismo subido. Tiene a ese pack de Pengu metido en la zona del armario. Con lo cual podría intentar buscarle. Ojo porque Fabián se lleva esa kill. Triple de Fabián. Corei que parece que acaba con esa rachita que lleva Fabián. Y ojo porque tiene el defuser que hay de Aces aquí. Sabéis perfectamente que ahí está el último integrante que era Pengu. Se lleva la kill triple de Aces y también triple de Fabián. Interesante ronda. Increíble el nivel que ha conseguido Aces. Sobre todo con esa rotación tan agresiva que hacía por todo el medio de puntos. Seguramente un ángulo que el equipo de Looking Forward debería de haber estado cubriendo en todo momento. Pero que se cubrieran de posiciones muy complicadas. Únicamente lo puedes ver si te asomas por la puerta de Puroso. Si tienes control de uno de los balcones. Así que se aprovechaba de ello Aces en todo momento y conseguía rotar. Consiguiendo una doble importantísima sobre Goga y sobre Kanto. Nada más abrir con esa carga de termita. De momento el equipo de G2 que termina perdiendo esta primera ronda. Un excelente nivel de Fabián. Que parece que es básicamente quien acaba consiguiendo todas las kills. Junto con Pengu. Es quien últimamente nos tiene más acostumbrado a realizarlas. Y por supuesto Corei que se cambia esa cabera. Va a seguir con ese 0% de pick en esta Pro League Europea. Y se la va a cambiar por un Rook para defender esta vez la zona de cocina. Mira Sago. Seguramente intenten apoyar desde dentro del punto al integrante del equipo de Looking Forward. Que seguramente sea o Hikes o Raiz. Normalmente es Hikes situado detrás de la barra de pastelería. Para intentar aguantar todo lo que pueda. Veremos a ver porque este punto generalmente vemos fracasar la defensa en él. En los equipos suele tener un rate bastante bajo de defensa. Pero oye quizás el equipo de Looking Forward están en la primera posición de la tabla por algo. Y quizás ese algo sea que son unos auténticos todoterreno defendiendo en cualquier lugar. Veremos a ver si es así. Tenemos a Isis que parece que va a intentar tirar una cámara afuera. O eso parece porque ha dejado como la puerta semi preparada. Y está abriendo bastantes ventanas. O sea que Isis se viene con algún estilo de juego agresivo. Está abriendo prácticamente todo el mapa. Veremos allá. Esa cámara es buenísima. Con ella puede controlar tanto el tejado como la calle principal. Como toda la balconada. Porque en esa esquina le da un ángulo tremendo. Otra cámara que diera fuera. Dos cámaras fueras. Esto debería empezar a ser algo bastante temido por el equipo de G2. Porque huele a runouts y a juego bastante agresivo. De hecho ahí está viendo a Jacka subiendo el travel. Va a saltar. Si es posible que salte es muy probable. Pero ojo Fabián. Haciéndola de cangrejo. Mientras sube de espaldas. Le ha dado en la cabeza a Isis. Muy bien hecho. Esa última cámara que creo que no ha dado tiempo a plantar. Que han perdido. Con lo cual Isis es un juego muy risky. Que finalmente no ha salido. Bueno Isis que se está viniendo un poco arriba con ese juego agresivo. Que la verdad es que no creo que tenga excesivo buen resultado contra un equipo como G2. Yo creo que si hay un equipo que pueda jugar de forma cómoda contra el juego agresivo. Es el equipo de G2. Y que no debería tener demasiadas complicaciones. O por lo menos el G2 al que siempre hemos estado acostumbrados. Quizás este tenga más dificultades. De momento parece que hay cero vacilación por parte de G2. Completo control de todo el piso superior. Y parece que van a ir desde este piso superior. Bajando hacia todos los pisos inferiores. Para seguramente intentar aprovechar la destructibilidad. De la zona trasera del punto de cocina. Una vez que vean control de estas dos plantas. Que parece que ya tienen perfectamente droneadas. Comenzarán esta apertura sobre la bomba de A. Que ya está de hecho realizando Pengu. Muchísimo tiempo el que está ahorrando el equipo de G2. Ahora mismo entrando tan rápido el edificio. Y es que con esta ventaja numérica. Quizás están en posición de llevarse esta segunda ronda. Rice está aguantando un ángulo que es un error. Porque no hay nadie por esa zona. Veremos a ver si cambia ese estilo. Y Fabián que ya está abriendo ahí esos agujeros con la escopeta. Rice que obviamente se ha percatado. Y posiblemente Fabián haya escuchado. Ojo porque ha hecho un ángulo tremendo de cara al suelo. Y está teniendo un poco de mala suerte. Porque ahora sí que le está viendo las piernas. Sabe perfectamente que no sabe dónde está. Está quieto. Muy buena por parte de Fabián. Buscando ese nuevo ángulo que hay en la zona de escalera. Increíble. Y ando se saca con la escopeta. Que lleva 5. Y exactamente. Lleva ya bastante. Ojo que se pone 5 versus 2. Muy difícil para Looking For Or. Que ha jugado bastante agresivo al principio. Y también falla Higgs. Con esa precisión Corey. Que parece que se lleva a 1. Y posiblemente se pueda llevar a otro. Pero no. Al final canto. Le da la cabeza a Corey. Y parece que G2 le planta cara a este Looking For Or. Top 1 en el scoreboard. Que lleva actualmente la prolija. Un Fabián que se está intentando echar el equipo a las espaldas. Fabián que ya sabemos todos que es el IGL del equipo de G2. Y que lleva gran parte del peso táctico del equipo encima suya. Y que además últimamente parece que también está llevando de las kills. Dos rondas que han pasado. Seis kills que lleva Fabián ya con ese Jackal. Desde luego es un arma con el que se encuentra bastante cómodo. Este Fabián con el arma de Jackal. Y una ronda muy limpia para el equipo de G2. Que conseguía limpiar de forma muy efectiva todo ese piso superior. Buen uso al que le están dando al arma de Jackal y a la escopeta. Pero de momento me parece que ni siquiera ha llegado a utilizar la habilidad. No sé si la ha usado una de las veces. Porque es que no ha habido básicamente nada de Romeo por parte del equipo de Looking for Or en los pisos superiores. Sino que ha sido intentos de flanqueos. Que todo G2 ha conseguido cerrar de forma muy efectiva. Yo creo que es algo que va a cambiar de cara a esta ronda. Que vamos a ver algo más de Romeo inicial. Por parte del equipo de Looking for Or. Ya que es lo que puede intentar hacer un poco de daño al equipo de G2. Si se quitan a ese Pengu de encima. Si se quitan a ese IGO de encima. Quizás consiguieron algo más de ventaja. Menos a ver si es así. Porque la verdad es que Looking for Or al final yo creo que está evitando el Romeo. Sabiendo que hay un constante pick de Fabian para Jackal. Con lo cual quizás no les merezca la pena hacer un Romeo bastante agresivo. Ojo con Aces. Que veremos a ver si ahora juega un poquito más tranquilo. O si quiere volver a probar suerte. Creo que en esa primera ronda se vino un poco arriba. Quiso volver a jugar agresivo para un poco quizás jugar con ese juego moral. Y el observer que parece que se nos ha quedado un poco estático. A ver si a mí le gusta la zona de garaje. Y está enseñándonos la increíble estrategia que está llevando Looking for Or en garaje. Dos refuerzos colocados en esta zona de cerdos. Y parece que ha despertado. Parece que ha despertado ya Marcio. Y que nos va a enseñar del todo. Qué es lo que está haciendo Aces. Que debe haber colocado unas cuantas camaridas de Valkyrie. A lo mejor fuera del mapa de nuevo. No creo que Aces esté tan loco como intentar de nuevo una salida. Otro round en el que seguramente no se lleve nada. Pero es que Higgs se quita de en medio Fabian. Nada más empezar la ronda con la SMG de Smough. ¿Qué está ocurriendo? Que en Looking for Or les da igual todo. Juegos agresivos constantemente. Yo creo que ha sido un wallband de hecho de Higgs. Por esa puerta de pastelería. Me parece que ha sido un wallband por la puerta doble de pastelería de Higgs. Y muy doloroso yo creo para G2. Que parecía que iba todo corriendo detrás de Fabian en este mapa. Podría ser porque yo no he visto tampoco ninguna ventana ni ninguna puerta rota. Encima con una SMG. La verdad es que me ha quedado bastante espectacular. Y Aces que mira, tiene la cámara colgada afuera. Tiene la puerta abierta. Se están jugando todo agresivo. Quizás estén confiando por ese scoreboard que hemos dicho. Y al final G2 está bastante abajo. Looking for Or está bastante arriba. Y quizás estén jugando un poquito de una forma agresiva arriesgada. Veremos a ver qué es lo que hacen. Raze que cada vez se derrón subir directamente por la zona de escaleras. Y sabe que Kanto posiblemente esté arriba. Acompañado obviamente del resto de su equipo. De momento cortando la posible rotación por las escaleras nuevas que ubicaron en este mapa. Y Pengu que va a empezar a romper ese suelo. Empieza la reforma. No le gusta el nuevo mapa de café. Quiere cambiarlo. Pengu ya, vamos, con la de años que lleva jugando a esto. Dice que no. Que él quiere de nuevo el mapa viejo. Está aquí haciendo un poco de protesta. Veremos a ver si con esos ángulos puede intentar llevarse algún integrante de Looking for Or que esté ubicado dentro de punto. Ahí tenemos a Isis que finalmente se lleva a Kanto. Recordemos que Kanto no estaba solo. Con lo cual Isis seguramente tenga problemas para continuar. De todas formas el setup de cámaras que tiene es bastante bueno para jugar bastante ese hipojo. Que ahí tiene a dos integrantes. No muerto. Pues vamos, por los pelos de un calvo te diría ahora. Y mucha información la que está teniendo todo el rato el equipo de Looking for Or. Tiene una Valkyrie, tienen maestros. Tienen esos drones de Kori que hemos estado moviendo durante esos dos primeros minutos ya de rondas. Durante todo el rato consiguiendo información. Información que no están utilizando del todo ya que no estamos viendo jugadas agresivas. Por lo menos en cuanto a rotaciones. Pero que sí las están utilizando en cuanto a enfrentamientos directos. Challenge. Que están ganando el equipo de Looking for Or constantemente. Y que de momento les está dando toda la ventaja en este ataque en el que G2 se está comenzando a quedar ya sin tiempo. Se quedan sin tiempo y los integrantes de Looking for Or están demasiado bien ubicados. Veremos a ver por qué va a cubrir esa escalera y ese se va a piquear prácticamente seguro. Además Kori tiene una posición buenísima. Así que sí, dispararon. Bueno, sí, uno se lo devuelve bien hecho por parte de uno que tumba atando a Isis. Cómo se lleva esa kill Higgs que parece que revienta a Goga, Pengu rematando a Isis. Y qué ha pasado con Pengu que se ha suicidado con una granada. Se lo lleva Higgs. Y escriben por el chat ahí un XD. Porque la verdad es que ha sido un fail bastante gordo. Así que rondita en este caso para Looking for Or. Ronda que consigue sacar Looking for Or gracias a esas jugadas agresivas iniciales. Sobre todo gracias al buen uso de la información que ha tenido constantemente Looking for Or con las cámaras de Valkyrie y los drones de Kori. Y parece que un poco de risas todo el rato las que estamos viendo. Ese Pengu que finalmente parecía que se quedaba con muy poca vida y su propia granada era capaz de rematarle en esos existantes finales. Y de momento un G2 que tenía buena coordinación para entrar. Pero yo creo que les faltaba la punta de lanza de Fabián que ha estado funcionando también en estas últimas rondas. A la hora de cerrar correctamente a todos los roames que tenía el equipo de Looking for Or. Y de pushear también las posiciones un poco más complicadas. Defensa en la tercera planta esta vez para el equipo de Looking for Or. Que no va a tener necesidad, por lo menos hasta ahora, de realizar ninguna defensa en la planta de librería. Bastante culioso dado que es una de las defensas que personalmente creo que a Looking for Or se le da bastante bien. Saben perfectamente que tienen que cubrir toda esa zona de arriba sin dejarse ni un cabo suelto. Y realmente les hemos visto muchas veces hacerlo en este mapa de café. Y lo ejecutan bien. Pero bueno, como bien ejecutan también defensa en cocina y prácticamente en cualquier lado. Veremos a ver qué tal se les da esta tercera planta. Que antes, pues básicamente, Kaid hizo que ganase. Porque echó al equipo al carro y decidió acabar con todos los enemigos con esa primera ronda que jugaron. Pero en este caso no tenemos que ir. Tenemos a ese maestro que también puede hacer bastante daño. Acompañado por Lesion, Valkyria, Mewt y Yark. Una Valkyria que va de manos de Corey en esta ocasión en lugar de Asus. Que es quien la ha estado llevando hasta ahora en casi todas las rondas, si no recuerdo mal. Y sobre todo es sorprendente que Corey haya situado dos refuerzos en este piso inferior. Para cubrirse de la ventana que se encuentra justo en las escaleras rojas. Parece que Corey va a estar intentando jugar durante toda esta partida en esta zona inferior. Para intentar hacer uso de ese C4. Para intentar abrirse ángulos con esa Deagle a lo mejor. Y desde luego que es de muestra. Y el equipo de Looking Forward no tiene ningún tipo de miedo. Empleando recursos en cuanto a refuerzos en cuanto a un jugador en esta planta inferior. Ya que es algo que no acostumbramos a ver. Solemos ver algunos rompings un poco escondidos. Algún tipo de flanqueo para tirar un C4 desde el piso inferior. Pero no desde luego el utilizar información para intentar aguantar desde ahí directamente. G2 que de momento sí que parece que va a realizar lo que ha estado realizando hasta ahora. Intentar entrar por estas trampillas. Intentar cubrir por esta claraboya mientras realiza la apertura de piano y la apertura en la pared de frífero. Típico ataque que además yo creo que van a poder realizar con un tiempo bastante bueno. Depende de esta droneada de boga que esperemos que sea bastante rápida. Corey, como ya hemos mencionado, con esas cámaras esperando la posibilidad de tirar C4. No se va a cortar. Yo creo que va a intentar buscarlo y hasta que no lo consiga no va a hacer el amago de subir para arriba. Veremos a ver Canto de momento cubriendo la rotación. Que ya no es tan típica como podría ser quizás en el antiguo café. Esos disparos en falso porque no hay nada ahí. Y asustar un poquito a ese Canto. Veremos a ver porque de momento estamos diciendo que estaban puseando bien. Pero un minuto 30 y de momento no han puseado hacia la zona de pulos. Eso sí han conseguido abrir. Y veremos a ver cómo gestiona de momento el ataque G2 en este minuto 20 que les queda. Fabián podría hacerle bastante daño a Valkyria. Y correcto, Fabián acaba con ella. Aún así, Ryze le cubre y consigue hacer un poquito de refrag colocando el 4 vs 4. Y bueno, perdiendo eso sí a Valkyria con un C4 que vale ahora mismo oro para frenar este puseo que está haciendo G2. Yo creo que sale ganando en ese tradeo el equipo de G2 quitándose de medio a Valkyria. Y sobre todo queda Ryze. Todavía en ese piso inferior habéis visto la cantidad de agujeros que tenía hecho Ryze en todas las paredes del piso inferior. Va a estar correteando por donde quiera en todo momento. Y ya no está Yakal de hecho para impedírselo. C4 es disponible seguramente por parte de Ryze. Maestro que todavía sigue con vida a su vez. No hay smoke por parte del equipo de Looking for Hour. Y es que parece que G2 está empezando a quedar un poco sin tiempo. Cae Fabián, cae la punta de lanza, caen las ideas. Y parece que G2 se viene un poco abajo y no son capaces de terminar de realizar estos puseos. Creo que han abierto ya la zona de Freezer y el X-Q debería empezar a llegar de otro poco. De todas formas, Aces tiene una muy buena posición. Higgs que cae. Perdón, que mata a uno. Goga que parece que acaba con la zona. Y de momento Higgs está muy encerrado. Ojo que Kanto parece ser que se libra de Aces. Que tenía esa buena posición para intentar rotar. Kanto que se lleva otro. ¿Qué te pasa? Kanto mantenía con la doble. Dejando únicamente a Ryze vivo con ese C4 que se la tiene que jugar. Va a intentar activarlo. Y no se lo lleva por poquito yo creo. De todas formas es muy difícil al mismo para él. Creo que este punto se lo va a llevar C2. Ryze tiene que dar prácticamente toda la vuelta. Ha tardado mucho en volver hacia arriba. Con lo cual yo diría que prácticamente estos de G2 de todas formas no demos la victoria. Este ganador de ojo que Ryze se lleva a esa cabeza. Pero obviamente Pengu coge con el mismo arma que llevaba Ryze el refrag y se lleva este punto. Muy buen call de G2 también en este último pucheo que se realizaba. Ya que Ryze se encontraba en ese piso inferior con el C4 preparado y una escopeta. Y podía hacer mucho daño en caso de que G2 intentase realizar la plantada en la esquina típica del mueble. Kanto que consigue tirar hacia arriba el equipo. Consigue pushear consiguiendo dos kills de los únicos dos jugadores que quedaban en el interior de ese punto. Y gracias a esas dos kills todo el equipo es capaz de acompañarlo. Son capaces de seguirle y pueden realizar la plantada prácticamente donde les apetezca dentro de ese punto. Es un poco lo que conseguía también llevarse esta cuarta ronda para el equipo de G2. Quita ronda que va a defender de nuevo el equipo de Looking Forer en esta tercera planta. En este punto de bar. Y la misma setup exactamente de G2 para atacar de nuevo a nuestra tercera planta. Vamos a ver si se les da igual de bien. De momento van a conectar esa zona de baño. Si hay equipos que deciden quizás no conectar. Otros que sí. Eso ya va variando. Y Ryze que obviamente tiene que cubrir toda esa zona. De momento el ataque de G2 está siendo bastante efectivo. Sobre todo contra un equipo como es Looking Forer. Que al final recordemos que van primeros en la tabla. Y que son bastante, bastante buenos. Quizás no estén dando el máximo nivel que pueden dar. Y puede que ahora se empiecen a poner las pilas si están viendo que G2 pueden llegar a alcanzarlos. De todas formas se podría decir que G2 al final es un poco counter del estilo de juego que tiene Looking Forer. Así que podría hacer bastante daño. Oye Isis no para de jugar a tirar camaritas para la calle. El pobre no quiere parar. Y más es que las cámaras que nos enseñan no sean cámaras especialmente extrañas. Son las cámaras más típicas del mundo que hemos visto siempre en este mapa de Icafé. No sé si Isis seguirá intentando realizar ese tipo de jugadas agresivas. Pero yo no creo que fuese inteligente por su parte. Del continuar con ella. Le van a ver me parece tirar esta cámara. Creo que Goga está por la zona ahora mismo. O sea que podría ver en todo momento como tira esa cámara hacia la zona trasera. Y de momento que parece que G2 va a hacer prácticamente lo mismo que han estado haciendo hasta ahora. Subir rápidamente a ese piso superior. Intentar saltar hacia esa zona de piano para ganarle. Y abrir con ese termite a la zona de Frieza. Tenemos a Fabián buscando esa cámara de la Valkyria. No se fía ya ni un pelo de ella. Recordemos que Fabián creo que lleva 7 kills. O sea que va bastante bien puesto. Se han puesto las botas en este más. Veremos a ver. Porque además llevan solamente 5 rondas. Y 7 kills son bastantes. Veremos a ver si sigue con esa racha. De momento están buscando esas cámaras quizás de Valkyria. Por eso no se animan a acercarse a la zona del buceo. Pero realmente no debería preocuparse de ellas. Si lo que hacen es entrar directamente a punto. Son cámaras que tampoco tienen demasiada utilidad. Que simplemente van a ver a los jugadores subir al tejado y poco más. Vería esas cámaras muy útiles en el caso de que hubiese algún jugador del equipo de Looking for Or. Tratando de defender la zona de pulos. Pero en este caso todos y cada uno de ellos se encuentran dentro del punto. A excepción de Isis que creo que está en esa planta inferior. Mientras que es Rai si no me equivoco con un escudo. Quien estará tratando de defender la esquina típica que se encuentra en la zona de piano. G2 que tiene el mismo planteamiento hasta ahora. Goga que ya ha conseguido abrir la zona de trenes. Y va a intentar Isis un flanqueo que a no ser que consiga algún C4 desde la posición de trenes. No creo que consiga demasiada efectividad tampoco. De todas formas recordamos que G2 tampoco tiene una gridlock. Quizás no tenga a sus operadores que puedan cubrir la espalda para la posible rotación. Pero obviamente la Claymore la habrán dejado puesta. A veremos a ver si es así. Tengo que parece que se va a hacer con esta ventana. No lo puedo creer la primera vez. Vamos a ver que alguien coge esta ventana. Bueno, la primera vez no. Pero generalmente no se suele coger por eso mismo. Porque Isis sale para la calle y consigue llevarse a Pengu con la cámara que tenía en el exterior. Increíble que aún le ha dado juego. Vamos a ver porque acaba de ver cómo cae. Y se la jugará a tirar C4. Tirar C4 y no consigue pillarle. Ha conseguido huir. Aún así le da a la vuelta. Increíble Isis vuelve a ponerse las pilas. Va a buscar ahora por esa zona en la que está abierta de conexión. Dispara pero no consigue llevarse ninguna kill. Y obviamente el callout está más que dado. Está muy ubicado. Y debería dejarlo hacer ese tipo de cosas. Ojo que Goga entra. El jugador español cae a manos de Alfama. Veremos a ver si consigue G2. Ahora atacar. Porque se lo está poniendo muy difícil. Looking for now acaba de acabar con uno. Se queda únicamente Kanto. Kanto que es muy bueno. Con lo cual se lleva esa cabeza. Se lleva ese segundo kill. Ojito con Kanto. Pero Isis consigue cortar esa racha. Ojo entre el duel de Kiranets. De Isis y Kanto. Que viene fuerte. Una triple kill de nuevo para Isis. Una Isis que se ha pegado toda la ronda. Correteando por donde ha querido. Parándose en cualquier lugar del mapa. Para mirar todas y cada una de las cámaras que tenía colocadas. Isis que desde luego está jugando en su salsa. Y que también ha tenido justo la casualidad. De que en el preciso instante en el que era Pengu. Se ponía a hacer rappel en esa ventana. Que se encuentra justo en el balcón de Coca. Justo lo veía en la cámara. Y era capaz de salir por una de las ventanas. Que ya tenía preparadas en ese piso inferior. El Traveo que también ganaba sobre Fabian. A través del suelo desde el piso inferior. También era muy sorprendente. Y un Looking for Or que está jugando prácticamente a lo que quiere. Un Isis que está continuamente correteando por todo el mapa. Y que a pesar de que G2 tiene constantemente un Jack alpiqueado. No nos está sirviendo de nada. Y mucho ojo porque G2 nos está enseñando una Jhin. No sé si se pensaba que el equipo de Looking for Or. Iba a ir a la zona de biblioteca. Porque entonces sí que vería una Jhin. Intentando tirar candelas en la bomba de chimenea. Pero en este piso de cocina no sé del todo cómo nos puede venir bien una Jhin. A lo mejor vemos algún tipo de ataque por toda la zona trasera del garaje. Intentando abrir con termitas la zona de cerdos. No es posible quizás la Jhin la dejen de lado. Porque podría ser, como bien dices Adonai, una predicción al posible spot del medio. Que tienen para poner las bombas. Pero creo que les va a sorprender que estén aquí abajo. Con lo cual esa Jhin poca utilidad quizás vaya a tener. Dado que las bombas están en una zona bastante amplia para estar jugando con Jhin. No me pierda Isis de nuevo. Rompiendo las ventanas va a volver a hacer lo mismo. Rotaciones agresivas. Va a salir a hacer runouts. Obviamente runouts que, lo he dicho, el equipo de G2 sí se espera. Lo que no se esperaba yo creo, como bien han mencionado en la ronda anterior. Es que te hagan un runout cuando quedan prácticamente 40 segundos de ronda. O un minuto. Y sabiendo que Isis ya no estaba rondando por esa zona. Pero bueno, bastante increíble. Vamos a ver este 1 con Jhin. Que está buscando las cámaras de Valkyria. Lo único que ya están bastante al loro. Aún así, Fabian tiene esa IQ. Que puede hacer bastante daño a la Valkyria. Que aún así, esta cámara no la está perdiendo en ninguna de las rondas. C4 también que tiene el equipo de Looking for Her en esta zona de cocina. Lo cual es algo curioso. Puede ser una adaptación. Ya que han visto que en rondas anteriores cuando atacaba a cocina el equipo de G2. Nos dedicaban que Pengu estuviese con ese sledge abriendo constantemente todo ese piso superior. Así que podría ser perfectamente una adaptación por parte del equipo de Looking for Her. Que meten a ese pulse dentro de la setup. Y que en conjunto con los otros 2 C4. Podrían llevarse kills muy importantes. Ya que quitarse a un Pengu o a un canto en una setup como esta. Gracias a un C4 de abajo arriba. Puede ser algo muy interesante. Todo el equipo de Looking for Her. Que está completamente distribuido por el mapa. Por todas y cada una de las zonas que quieran. Kicks con Smoke también va a intentar jugadas agresivas. Y yo me estoy sorprendiendo muchísimo. El estilo de juego tan abierto que está teniendo Looking for Her. Parece que están pendientes de ese jugador que está en Rapper boca abajo. Quieren como salirle. Pero no se atreven a llegar a ir a por ella. Creo que es Sofía. Si me falla mal. De todas formas tienen a Sofía súper ubicada. No van a salirle finalmente. La idea sería quizás buscarle las cosquillas desde la ventana de chimenea. Pero parece que no lo van a hacer. Así que Pengu mientras tanto ha avanzado con el equipo. Está haciendo la reforma típica que hace en tren. Muy clásica ya en Pengu. Veremos a ver si consiguen pusear estas bombas. Que generalmente suelen ser fáciles de atacar. Ahí tenía el primer encontronazo. Quizás Fabián. Vamos a ver si consigue cruzarse con este Ryze. Que está prácticamente pegados. Y creo que Ryze está quieto. Estático en estatua. Consigue piquearle. Ahora mismo Ryze tiene la desventaja. En esa altura. En esa posición. Yo creo que no podría llevarse la kill. Ahí quizás gana un poco más. Pero finalmente no tenemos ese encontronazo que van a tener. Pero la holográfica sí que le puede apoyar bastante a Ryze en una situación como esta tan cercana. Y el arma de Jägger. Que al fin y al cabo es una de las mejores armas en defensas. En efecto. Que Ryze sí que se consigue llevar fácilmente esa kill. Ya que es que Fabián está puseando con un arma que tiene una miraco. Que tiene muy poca cadencia. Por lo menos en comparación con la de Jägger. Y se la conseguiría quitar del medio. Ryze es que también se lleva a canto. Jugador importante por parte del G2. Con lo cual G2 de momento está en desventaja numérica. Desventaja también de tiempo y de posición. Porque ha perdido a los jugadores que más cerca quizás están de punto. Parece que Goga se anima a abrir con ese termite. Vamos allá Goga. Si consigue abrir directamente hacia la bomba. En estos 20 segundos tienen que intentar plantar. Va a buscar uno por si hubiese alguien por la zona de la trampilla. Y esos sumos van a hacer mucho daño al equipo de G2. Ryze es que entra por detrás tranquilamente. Se hace ya esa triple. Podría hacerse un ace. Podría hacerse un ace. Lleva 4 kills. Increíble rises. Podría buscar ese último integrante para conseguir esa penta. Pero parece ser que no lo va a buscar. Pengu que mata a Higgs y gana. Finalmente Looking for Or. Eso sí, con una estrategia tremenda. Ya que no ha decidido pusear. Ha decidido esperar. No lo ha podido a la ansia. Y finalmente se han llevado esa ropa. Muy inteligente también por parte del equipo de Looking for Or. Todos sabemos que todos y cada uno de nosotros. En la situación en la que se encontraba Ryze. Después de haber hecho 4 kills contra G2. Romeando como él quería con un Jägger. Y ganando los tradeos y cogiendo la espalda. Todos y cada uno de nosotros. Habríamos ido a por el ace. Y Ryze no. Ryze ha sido capaz de decir. No seas como los demás. Intenta controlar tus impulsos. Los impulsos más comunes que tendríamos todos en esa situación. Se ha conseguido esconder. Ha podido aguantar perfectamente todo ese tiempo. Para no terminar de dropear una ronda que ya tenían ganada. Y poner por supuesto la ventaja de 4-2. En el cambio de bando para el equipo de Looking for Or. Veremos a ver si G2 en la defensa. Nos sorprende un poquito más. Ya que ahora mismo están en una racha bastante mala. Y además no es precisamente por suerte. Sino por realmente una desventaja. ¿Qué está viendo? Estamos viendo ya a Kanto. Intentando jugar con ese Jägger. Le dan el maestro. Finalmente agoga. Algo que sí que empieza a parecer más normal. No sé si en caso de que hubiese un Eko disponible. Gokas hubiese quedado con el Eko. Y Kanto se habría cogido igualmente al maestro. Pero desde luego. Sí que le comienzan dando ya el papel de Jägger. Que quizás hasta ahora había estado jugando un poco más uno. Últimamente. Y bueno. Desde luego sí que la setup que estamos viendo ahora por parte de G2. Me gusta más. Es algo que vemos más normal por parte de su equipo. Y en ataque empezaron a hacer cosas algo más normales. A los que nos tenían acostumbrados antes de la mala racha que están teniendo. Y ahora por supuesto con la incorporación de uno y con los cambios de roles. Parece que finalmente no va a ser Kanto el que tenga ese papel dentro del punto que no termina de funcionar. Sino que va a estar basado en Goga, Pengu y Fabián. Mientras que tanto Kanto como uno van a estar más fuera del punto. Algo más normal. Algo que me gusta más a mí personalmente por parte del equipo de G2. Y a ver si son capaces de aprovecharlo. Y si vemos un poco de cambio en el estilo de juego en defensa de G2. A ver si es así. De momento el equipo de Looking for Ork subiendo hacia la zona de arriba. Bastante tranquilo. Parece que Corey se va a quedar para el posible runout. Que va a hacer Kanto. Sabe perfectamente que está ahí. Va a aguantar en la posición. Pero creo que Kanto va a mantener esa sangre fría. No va a salir. Y ojo porque uno también tiene esa cámara afuera. Con lo cual tiene una especie de tradeo de información. Que podría resultar bastante catastrófica para alguno de ellos. Veremos a ver cómo lo gestionan. De momento Higgs que parece que va a bajar rápidamente. Ojo ahí a salto que ha pegado. Típico parkour. De subirse encima del techo del coche. Y de momento pues ahí aguantando la posible salida de Kanto. Van a venir aquí. Imagino que Gridlock intentará cubrir a Corey. De todas formas. Estoy esperando que salgan por la ventana. Tienen la cámara de Valky. Con lo cual podría ocurrir que saliese por la ventana. Alfama ya está abriendo la pared con este Thermal. Que parece que lleva el uniforme de Zopi. Con esas manos que me encantan la verdad. Para el tema de ese C4. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Un poquito más a la izquierda. Y se hubiese llevado a dos integrantes del equipo de Looking For All. Tiempo de sobra de Rai de romper ese C4. Que le tiraban desde ese piso inferior. No sé por qué no lo ha roto. Se ha quedado mirando fijamente a él. Como si no fuese a explotar o algo. Eises que está buscando a... Me parecía que era uno el que tiraba ese C4 desde abajo. Que casi conseguía llevarse un par de integrantes del equipo de Looking For All. Y desde luego sigue está perdiendo muchísimo tiempo Looking For All. Entrar a este piso superior. Muchísimo cuidado también con Rai. Es que se encuentra ya situado en este pasillo. Y parece que van a intentar revisar la apertura de Alfama. Desde la zona de baño ya hacia la zona de neveja. Rai es que cae. Ojo porque aún podría intentar levantarse ella sola. Y parece ser que es lo que va a hacer Looking For All. Que ya tira la llamadita de Dokaedi. Dokaedi. Una operadora que no estamos tampoco viendo en exceso. En las partidas. Ahí tenemos a Fabián matando a Rai. Finalmente no deja que se levante. Y Alfama que tiene una posición bastante buena. Se deshace de esa cámara. Recordemos que Valkyrie había colocado otra. Canto que ya empieza con ese Jägger. A dar bastante posaquillo. Y ojo porque Kory ha intentado tener una granada muy buena. Que Jägger ha frenado. Muy buena por parte de Alfama. Acabando con Fabián. Aún así muy baja subida. Y cuidado con Higgs. Que tiene un ángulo muy bueno. La verdad para quitarle la cabeza a ese Jägger. Perfecto. Higgs quitándole a Canto. Ese casco impresionante. Con ese doble tap. Que le ha pegado. Y Kory que de momento se está haciendo con la posición. Tienen que empezar a intentar hacer el execute de dispara. Recordemos que Kory todavía tiene bastantes manos en el cargador. Con lo cual puede enfrentarse a esos dos sin ningún problema. Vamos allá. Acaba con ese primer jugador que era Pengu. Y aún así Goga consigue defender el honor de G2. Y ganan esta ropa. Doble kill para Goga dentro del punto importantísimo. Como le estaban dando constantemente la información. Con esas cámaras de maestro. Que se encontraban a ambos lados de la puerta colocadas. Dando constante información sobre por dónde estaban realizando esos pusheos. Tremendo Higgs. El tapeo que le conseguía meter a Kanto. Ahí lo están diciendo de hecho en el chat. Y no es para menos. El tapeo que le daba a través de esa escadera. El tiempo de reacción que tenía. Yo creo que era más bien un pre-fight. Ya que lo había visto a Kanto piquear varias veces esa posición. Y sobre todo que se lo conseguía quitar de encima. De forma muy fácil. Buena setup la que tenía el equipo de G2. Flanqueos que realizaba uno junto con Kanto. Buscando posiciones con ese Jägger. Y que como te lo estaba comentando antes. Me gustan muchísimo más estos roles que estamos viendo ahora mismo. Para el equipo de G2. Un Mozi que nos enseña de momento Pengu. Yendo a esta segunda planta. Esta zona de librería. Y un Pulse que nos va a enseñar uno en esta ocasión. La verdad es que Pulse puede ser bastante buen indicativo. De que están yendo a esta zona de librería. Y que seguramente se encargue de aguantar en esta zona del punto. Dando información de cuántos atacantes están yendo al piso superior. Vamos a ver porque en el momento Looking for Org. Tirando un poquito de esmeroteca. Digamos. El mapa que más rondas le han conseguido colocar. Por así decirlo. Le han conseguido ganar durante esta temporada. Ha sido en café. En que Kaus le consiguió meter cuatro rondas. Frente a siete. Que luego ganó Looking for Org. Y ahora G2. Parece que le estaba sacando los dientes. Se lo está poniendo muy difícil. Y de hecho es posible que sea el equipo que más rondas pueda. Llegar incluso a meterle a Looking for Org. Con lo cual mucho cuidado. Porque parece que tienen la dominancia. Parece que Looking for Org está tranquilamente jugando. Que pueden ganar sin ningún problema. Pero es que G2 realmente se lo está poniendo difícil. En comparación a los partidos que ha tenido previamente. Con el resto de los equipos de esta provincia. Es verdad es que tal y como dices. El único partido en el que el equipo de Looking for Org. Ha perdido cuatro rondas. En todos los demás ha perdido menos de cuatro rondas. Ya que los ha ganado todos y cada uno de ellos. Fue en este mismo mapa de café. También hay que tener en cuenta. Que G2 ha jugado dos veces en este mapa de café. Y que ganó una de ellas. Mientras que perdió la otra contra Navi. Así que a ver. Si son un poco capaces de sobreponerse. Contra un Looking for Org. Que viene muy fuerte. Defensa de momento. Como comentábamos en ese piso de librería. El equipo de Looking for Org. Que de momento no pierde nada de tiempo. Y parece que ya tiene por lo menos. Control en cuanto a información. De esta zona de los balcones. Para tratar de saltar lo más rápidamente posible. Normalmente es que se defienda todo este punto superior. Desde la parte posterior. Esa antigua zona de Icoca. De este piso superior. Y me ha parecido ver que viene un integrante en piano. Granada. Que caía por parte de Corey. Que no va a ser efectiva de momento. La verdad es que hubiese sido mágica. Si entraba bien. Le ha faltado poquito. Pero un poco más de cocina. Y se lo hubiese llevado. Corey. Que no se fía del posible. Run out que hagan. Y menos teniendo a esos jugadores. ¿Un momento? Ojo. Hay Kanto que se lleva esa kill. Y cuidado. Porque está recibiendo bastante daño. Consigue escaparse. Y parece que Looking for Org. Está ahora mismo perdiendo bastante integrante. Seis. Es que finalmente se lleva Kanto. Uno de los. Que bueno. De los jugadores más importantes. De G2. Y Looking for Org. Que de momento tiene a dos jugadores. Podría decirse. Y medio. Versus tres y medio. Vamos a ver cómo lo gestionan. Si consiguen hacerse con ello. G2. Que de momento tiene el tiempo en su contra. Pero la. Acaba de ver. Le va a salir. Le va a salir. De que le va a salir. No. Le sale finalmente. No se anima. Y eso que tenía la opción. De tirarse a por él. Aprovechando que estaba droneando. Parece que está solo va a aguantarle la posición. Va a aguantarle la info. No les interesa salir para afuera. Lo dicho. De momento. El equipo de G2. Que las defensas. No se le están dando nada. Nada malo. Información constante que tiene el equipo de G2 en todo momento. Tanto los drones de Pengu. Como las cámaras de Fabián. Como sobre todo. Uno con ese pulse. Que lleva durante un montón de rato. Viendo a tres. A los únicos tres integrantes del equipo de Looking for Org. Y sobre todo. Me sorprende. Que después de haber conseguido esa ventaja inicial. Después de la posición. Completamente suicida. Que tenía Pengu. Dentro de la zona de piano. Nadie suele salir vivo de un Romeo. De la zona de piano. Han sido capaces de no solo conseguir ventaja quitándose a Cori y a Alphamat. Seguramente los dos picks más importantes a quitarse en esta defensa que están realizando. Sino que son capaces de rotar de forma muy inteligente. De forma muy conjunta. De vuelta al punto. Estamos viendo un juego de G2 que cada vez me gusta más. Un juego que cada vez es más coordinado. Buenos calls. Buenas rotaciones. Y sobre todo. Estrategias que sorprenden en cierta medida. Y que son capaces de apuntar bullseas posiciones. Pengu. Que se consiga otra kill más. Sobre Heiss en esta cosa. Y Fabián. Que también se iba a Heiss. Es muy difícil. Ahora mismo para Reiss remontar este clutch. En 8 segundos. Imposible. Además. Cae a manos de uno. Con lo cual. De nuevo G2 que se lleva esta ronda. Ahora sí que sí. Si meten una ronda más. Sería el equipo que más rondas ha conseguido meter a Looking Forward. Este top 1 del scoreboard. Con lo cual. Ojito con G2. Ojito que quizás. Les consiga incluso ganar. O meterles un draw. Y un poco pues dudar. De esa potencia que tiene el equipo de Looking Forward. Ojito con G2. Es que además se puede convertir en el mata gigantes. En el único equipo que de momento está siendo capaz. De quitarse a los top de esta liga de encima. Conseguía ese empate contra el equipo de Empire. El único empate. Y el único partido en el que Empire se ha dejado algún punto. Y a lo mejor es capaz también de hacer lo propio. Con el equipo de Looking Forward. Lo cual sería más que sorprendente. Parece que cuando el rival es más grande. El equipo de G2 se viene más arriba. Buenísimo la coordinación que estamos viendo en defensa constantemente de G2. Me está gustando muchísimo el juego. Y sobre todo los roles que nos están enseñando constantemente. Y de momento que parece que van a tener que ir a este punto de cocina. Una vez más. Un punto en el que parece que van a basar la estrategia. En torno a un Bandit Trick por parte de Pengu. No es algo que funcione. Hasta ahora todos los intentos de Bandit Trick que hemos visto. Han acabado en fracaso. Ya que pierden la zona de pastelería demasiado rápido. Y el equipo contrario. Tiene todo el tiempo del mundo para intentar abrirte. Pero sí que es cierto que Looking Forward no tiene ahora mismo un Maverick piqueado. Así que a lo mejor ese Bandit Trick sí que podría ser bastante efectivo. Esos dos hard breaches pueden hacer bastante daño. Y Rocking Forward la verdad es que atacando aquí abajo. Precisamente tienen buena reputación. Ojo más. Lo dicho. G2 plantándole cara. Veremos a ver qué es lo que hace. Le queda una torretita todavía a Fabián Mosa. Hablando de la coloca. Bastante interesante esta colocación de torreta. Para controlar todo el pasillo de entrada. Directamente desde el garaje. Y también para vigilar los posibles avances que hagan los atacantes por la zona de Main Lobby. Veremos a ver si le da resultado. Tanto que está de momento colocando sus dispositivos que habrá estado haciendo. Para estar de momento colocándolos. Cuando ya llevamos prácticamente en 20 segundos. Ahora están abriendo seguramente agujeros y posibles rotaciones con esa pistola. Ya que no sé si Goga está jugando con la escopeta. Antes sí que lo estaba haciendo. Pero creo que Pengu no lo hizo anteriormente. Y ojo. A ver si Hikes está intentando abrir ya todas estas trampillas. Parece que todo el equipo de Looking Forward va a intentar tomar control del piso superior. Mientras que a lo mejor vemos a Issa en esta faceta suya. Que vemos muy de vez en cuando con la Ibana. Con una especie de juego de lurqueo. De me abro una conexión en un lado. Te abro otro agujero con los Keiros en otra posición. Y consigo algo de ventaja. Mucho cuidado también con el duelo que tienen tanto uno como Cori en esta claraboya. Y creo que ambos tienen información de dónde se encuentra situado cada uno de los otros. Ahí vemos a Cori que está viendo perfectamente dónde está esa Valkiria. Que no está haciendo de todo bien ese escondite que ya hemos visto en el día de hoy. Y que también vimos en los partidos de la DreamHack. Y que tantos disgustos dan a los equipos. Vamos a ver porque Cori yo creo que va a intentar buscarla. Pero desde ahí no va a tener ángulo. Y encima Kanto está aquí al lado y no es consciente. Con lo cual, cuidadito. Ojo que Hicks le da Kanto por la espalda. Bien hecho por parte de Hicks. Que se hace con la posición de arriba. De todas formas se está viendo ahí a esa Valkiria que se tira por abajo. Corriendo y consigue escapar sobre el último momento. Mala suerte por parte de Hicks. Y con esa Valkiria que va a intentar pillar ese tipo de escapadas. Por parte de agentes que tengan una velocidad mayor. Fabián con el maestro. También demostrando que es capaz de jugar cualquier rol. Y jugarlo de forma eficaz. Consiguiendo travios importantes. Consigue una kill también sobre Hicks. Es kill importantísimo porque parecía el único lurker del equipo de Looking for Or. Que de momento sí que va a comenzar a ganar control de toda esta planta superior. Y seguramente a remodelar todo este piso a manos de Hicks. Seguramente. Uno que se conseguía escabuller como una ratilla de esa posición tan complicada que tenía. Ya que el C4 que uno debe de tener en sus manos todavía. Te puede dar una kill muy importante. Mientras que te están abriendo ese suelo con las cargas. O incluso con la escopeta tan lenta de la gridlock. Puedes conseguir alguna kill rápida e importante. Y es que parece que todo el equipo de Looking for Or. Se encuentra ya en esta planta superior. Tal y como te comentaba uno que ya está con ese C4 en la mano. Y es que se están empezando a quedar ya sin tiempo. Looking for Or no tienen nada abierto. Por ninguna posición por la que pueden entrar. Y creo que va a ser un tropeo de la trompilla. Ahí tenemos la doble de uno. Llevándose al Fama y a Hicks. Increíble. Difícil para Looking for Or. Y es que dos que parece que se va a poner por encima de este gigante. Veremos a ver ese Thatcher que entra directamente para adentro. Tienen que bajar Ryze y él directamente para abajo. Parece que se van a splitear. Cada uno por una escalera para intentar abarcar el mayor campo posible. Y cuidadito con Kore. Que podrían contarse con bastantes enemigos por esta zona. Puede que Ryze no se encuentre contados. Ojo porque... ¡Ojo! El big kill que acaban de tener. Ahora sí que hay por aquí Goga. Que si no recuerdo mal es el maestro. En este caso Goga es Fabian. Ahí está Kai. Muy difícil para él. Se lleva la kill Goga. De nuevo. Decisiva. Y G2 se pone en cabeza por encima de Looking for Or. Increíble. Y la verdad es que bastante sorprendente el team game que acabamos de ver. No vamos a negarlo. 5-4 lo mismo para el equipo de G2. Una ronda más en defensa como todas y cada una de las que han estado consiguiendo de forma eficaz hasta ahora. Y son capaces de hacer palmar al equipo de Looking for Or. ¿Serán capaces el equipo de G2? El equipo que parece que está empezando a renacer un poco de toda la mala racha que ha estado teniendo hasta ahora. De quitarle algún punto al equipo de Looking for Or. Una clash que nos enseña Fabian de momento. Debería de ser un sexto pick. No sé si la va a terminar llevando a cabo. Parece que todo G2 está comenzando a venir un poco arriba. Parece que todos los que en una primera instancia sí que confiéis en su victoria estáis empezando a decir. Siempre confié yo. G2 es capaz de ganarle también al equipo de Looking for Or. Es capaz de hacer este tipo de estrategia. Y sobre todo de remontar después del bache tremendo que han estado teniendo hasta ahora. Por supuesto que Fabian se quita esa clash de encima. Y a ver si son capaces de remontar todo esto. Incluso uno escribía nice shot sobre ese team kill que se estaba realizando. Ese nice shot del un poco del picar al equipo enemigo. Que parece que es que el Looking for Or no está siendo capaz de cerrar en ataque contra un G2. Que a mí me está gustando muchísimo con los roles que nos están enseñando ahora. Con las estrategias que nos están enseñando. Y con la coordinación que nos faltaba anteriormente. Que ahora sí que están siendo capaces de tener. Son bastante dominantes. Lo dicho no es cuestión de suerte. Es cuestión de la habilidad que están demostrando en este mapa. Y ojito porque Pengu parece que van a hacer los agujeros para colar un posible C4. Cuando abran esa pared. Antes han tenido mala suerte con el C4. Si ahora lo gestionan bien. Es posible que se lleven a una que otra kill. Veremos a ver si finalmente hace ese spot de tirar ese C4 a través del suelo. De nuevo uno. Uy no. La costumbre de haber visto antes a Isis tirando las cámaras. Uno tirando las cámaras para afuera. Obviamente de una forma mucho más defensiva. No creo que juegue de forma agresiva con esas cámaras. Y veremos a ver si le dan resultado. Como bien ha dicho Adonai. Yo no estoy muy a favor de que coloquen esas cámaras en el exterior. Porque tampoco dan una información. Y yo creo que sean 100% útil. Normalmente para este piso superior. Todos los atacantes suben lo más rápido que pueden. Que a este tejado. Así que realmente. Esa cámara no te está enseñando a nadie. Que se encuentre haciendo rappel. Sí que es cierto que en el caso de G2 ahora mismo. Pengu está intentando defender la zona de piano. Y para sacar a un defensor de la zona de piano. Sí que tienes que hacer rappel. Por lo que en esa ocasión. Esa cámara sí que te está dando una información. Que es vital. Ya que mientras que están intentando quitar a tu defensor. Que tienes escondido dentro de la zona de piano. Puedes salir de forma muy agresiva. Desde esas partes inferiores. A manos de uno. Que es el que va a estar romeando seguramente. Por esos puntos de cociencia. Vamos aquí. Que están buscando a ese posible Mousi. Que tiene el C4. Porque han visto los agujeros. Saben que están ahí. Y están bastante sospechosos de lo que puede ocurrir. Cuidado porque tenemos ahí a Kore. Llevándose a Pengu ya finalmente. Ahora sí. Looking for Rock parece que quiere poner un poco de cara. A este equipo de G2. Que se le está subiendo a la chepa. Podríamos decir. Veremos a ver. Cómo gestiona finalmente. El ataque Looking for Rock. Porque están en un minuto 36. Y no es típico en ellos. Tardar tanto en abrir esa zona de piano. El tiempo luego va a jugar. Una mala pasada para ellos. Ojo porque antes lo digo. Antes entran ahí. Tiene a Kanto. Que le vuelve a quitar la cabeza a Rice. En el mismo pasillo. Kanto tienes que abandonar esa zona. Porque no se te está dando muy bien la alfensa ahí. Cuidado porque tiene a otro. Lo está escuchando. Le sale. Buena Rice tirándose al suelo. Nunca se espera que los agentes estén tumbados en el suelo. Suele ser algo bastante sorprendente. En lo que van a ser el close quarter. Y ojo porque están pulsando bastante fuerte. G2. Difícil para defender. Goga que está bastante herido. Y uno que tiene que ahora mismo aguantar. Porque Goga que ha caído a manos de Alfama. Veremos a ver si uno puede. Hacer algo. Se encuentra por aquí con Rice. Pero Rice está intratable en esta ronda. Increíble. Looking for Or. Renaciendo de sus aires. Tercera kill que conseguía Looking for Or en este pucheo. Parece que el equipo de G2 se venía arriba. Pero que se venía demasiado arriba desde mi punto de vista. No creo que fuese buena idea. Que Pengu intentase aguantar de esa forma tan agresiva. Y que por supuesto perdiese ese tradeo que realizaba desde la zona de piano. Como tampoco creo que fuese necesario ni el piqueo que realizaba Kanto por el pasillo. Ni el posterior pucheo que hacía Fabián por ese mismo pasillo. Innecesario completamente desde mi punto de vista por parte del equipo de G2. Que se vienen arriba por demasiado exceso. Y que terminaban de pasarse un poco con esos piqueos. Quizás algo innecesario. Es defensa que de momento el equipo de G2 va a intentar realizar en la zona de librería. Y es que estamos ahora mismo en un 5-5. Me huele un poco a empate este partido por lo que estamos viendo hasta ahora. Parece que G2 va a tener por lo menos esta intención de llevarse a cuantos puntos pueda. Pero que desde luego de empatar contra ambas primeras posiciones dentro de la tabla. Si empatasen la verdad es que sería creo que el tercer empate. Sí que vamos a ver en el día de hoy. Esperemos que no sea así. No queremos tres empates. Dejamos más sabor de boca. Y más teniendo en cuenta que Team Empire ha metido un 7-2 a Navi. Que ha sido un partido bastante rápido. Así que veremos a ver si no hay empate. Si finalmente alguno de los dos equipos se hace con la victoria. Estamos viendo a Fabián con esas 10 kills. Que parece que han ido frenando. Empezó muy fuerte. Y la verdad es que se ha ido aflojando. Y por otro lado tenemos a Cantor que está destrozando. Veremos a ver esta defensa en esta zona de chimenea. Y librería como se ve. Una defensa que de momento parece que están ampliando hacia la zona de trenes. Y mucho ojo porque estoy viendo refuerzos por parte del equipo de G2. En la zona de piano. No veo refuerzos en la zona de coca. Que es donde normalmente intentas defender esta posición. Defender todo el área de piano suele ser muy complicado. Requiere de jugadas agresivas. Intentando ganar tradeos a través de las ventanas. Que suelen ser un poco difíciles de conseguir. Y parece que de momento toda la utilidad por parte de G2. Va a ir orientada a intentar defender esta posición. Llamativa cuanto menos la defensa que está planteando. Me recuerda más al G2 antiguo. Que te intenta sorprender con alguna defensa un poco rara. Y que intenta sobre todo adaptarse a lo que te está realizando constantemente el equipo rival. Y podría salirle bastante bien. En caso de que Pengu estuviese acertado con los tradeos dentro de la zona de piano. Vamos a ver. De momento tiene bastante responsabilidad. Y como no. El equipo de Looking for All. Limpiando de arriba abajo en este mapa de café. Es el T4. Que parece que acaban de desperdiciar. No ha sido muy útil. De todas formas todavía. Creo que tienen dos T4. O sea que. Tienen bastantes explosivos. Para esa defensa que pueden intentar estancar. Parecía que intentaban quitarse a uno de los jugadores. Que llegaba rápidamente a ese tejado. Todo el equipo de Looking for All. A excepción de Kori. Que me parecía que era que estaba cerrando desde ese piso inferior. Y ojo porque todo G2 está comenzando una rotación. Una rotación de tres integrantes. Que se encontraban situados defendiendo en la zona de piano. Y los tres acaban de rotar exactamente a la misma vez. De vuelta a la zona de coca. Objetivo de este tipo de estrategia. Hacer perder toda la cantidad de tiempo y de utilidad. Del equipo de Looking for All. Que sea posible. Un buen planteamiento el que realiza. Una buena rotación que consiguen llevar a cabo. Cuando ese T4 no consigue ninguna ventaja. Y cuando sobre todo empiezan a ver. Que todo el equipo de Looking for All. Les está empezando a pushar por ese tejado. Y muy inteligente es el equipo de G2. Me encantan las rotaciones de este estilo. Me encanta la coordinación que están llevando a cabo. Y solamente por esta ganada de tiempo. Yo creo que esta ronda podría ser incluso para G2. Sí. Además Goga tiene una posición bastante buena. Bastante sorprendente. En el caso de que Kory asomase por esa zona. Se va a encontrar con un Goga en una altura diferente. A la que están acostumbrados los jugadores. Con lo cual podría adquirir esa pequeña ventaja. En el tradeo. Que le dé ese headshot que están buscando. De todas formas. Lo he dicho. Un minuto les queda. Para intentar atacar. Y no han abierto ni el primer agujero. En la zona del techo. Esos rombets se están haciendo perder mucho tiempo. Ahí tenemos a Raiz llevándose esa cabeza de canto. Que parece ser que cae. ¿Qué canto toca? Esa tercera planta cae. No está teniendo buena suerte la verdad. Fabián que parece que acaba con el fama. De momento ventaja para G2. Númerica. Y tienen de momento looking for all. Que empezar a ponerse las pilas. Kory que parece que está puseando por la zona de Chimenea. Puede haber un cambio de estrategia completo. Van a dejar ese techo. Lo único que obviamente se van a dar cuenta G2. Uno que mata a Raiz. Con lo cual ahora van a pusear toda la defensa. Hacia la zona de Chimenea. Muy difícil ahora mismo para el equipo de looking for all. Parece que sube Higgs a intentar pillar a ese uno. Pero uno se da la vuelta. Parece que pega esos tiritos en el pecho. Acaba con él. Y se queda únicamente Kory con vida. Completamente rodeado. Lo veremos a ver si consigue deshacerse de ese uno. Que parece que le salta por la trampilla. Y le pega en la cabeza. Increíble. G2 poniéndose por encima en el marcador. Frente a looking for all. Es que justo te lo estaba comentando. Me ha encantado el planteamiento que ha realizado G2. De pérdida de tiempo. De gasto de utilidad. En todo el equipo de looking for all. Y eso es lo que ha posibilitado. Que looking for all. No pudiese pushear con toda la comodidad. Y con todo el tiempo que pudiesen durante. Hacia esa zona. Hacia esa tercera planta. Para realizar las aperturas sobre el piso de librería. Como no tienes tiempo. No tienes utilidad. No puedes ganar el piso que se encuentra superior a la zona de librería. Obviamente no puedes realizar un pusheo hacia la zona de librería. Así que cambiaban todas sus setups. Cambiaban todas sus intenciones. El equipo de looking for all. Adaptándose. Para intentar atacar ese punto de chimenea. Un punto. El cual es un cuello de botella. Y a través del cual terminaba de vender el piso superior. Muy bien leído también por parte de G2. Que gracias a la información de uno. Era capaz de realizar esos flanqueos. Y terminar de cerrar esta ronda. Que me ha encantado. El juego que ha tenido G2. Recordándome al G2 antiguo. Recordándome ese tipo de estrategias y de organización. Que pueden llegar a tener el equipo de G2. Y sobre todo. Consiguiendo el punto de partido. Para el equipo de G2 en el marcador. Ya nos aseguramos de que looking for all. Palma puntos contra G2. Mínimo que se encontrará el equipo de looking for all. Empatado con Empire. En ese top 1. De en cuanto a la clasificación. Y en caso de que G2 sea capaz. De llevarse esta ronda. Looking for all palma completamente. Y Empire se sitúa como top 1. En la proliga europea ahora mismo. Eso te iba a decir Adonai. Que ahora mismo Team Empire. Tiene que estar deseando. Que looking for all. No se lleve esta ronda. Tiene que estar. Todo el mundo súper nervioso. Así que muchísima responsabilidad. Encima de G2. Que podría llevarse bastantes puntos. En este match. Podría llevarse muchísima autoestima. A nivel moral. Ya que van a derro... Parece que van a acabar con el gigante. Que es Looking for all. Y a su vez. Pues puede ayudar bastante. A que el scoreboard total. Empiece a moverse. De todas formas. G2 vuelve a repetir defensa. Recordemos que G2 en la defensa está intratable. Así que veremos. A ver si es así. Estos 3 minutos. Van a ser los 3 minutos más tensos. Para Looking for all. Que han visto en su vida. Ahora empatan. O bien. Se llevan una derrota. Así que ya. Por así decirlo. El mata gigante. Está activado. Roles usuales. Los que va a mantener. Parece G2 de momento. También. Lo que nos tiene acostumbrado. Durante todo el partido. Lo que es mando al mar. Un refuerzo tardío. Por parte de Pengu. Para intentar cambiar un poco. La estrategia. De como la planteaban inicialmente. Seña inequívoca. También. De un estilo de estrategias. Que a G2. Le gusta realizar bastante. Parecía que a Raiz caía. Pero que le da vergüenza. Levantarse solo con esa. Con esa fofía. No entiendo por qué nos está levantando. Imagino que es para la Cori. Para tener bastante más vida. Y de momento. Que parece que Kanto caía. Y que Pengu va a ser el encargado. De aguantar. La zona de pastelería. Sorprendente también. Que uno esté romeando. Él solo con un pulso. Que no sé ahora mismo. Ni siquiera en qué situación. Se encuentra. Ni dónde está intentando llegar. Creo que está por la planta. De abajo. De todas formas. Entonces. Lo que le está ocurriendo a Kanto. Un jugador que hemos visto. Que al principio. Por lo menos. Cogea mucho impulso. Y que ahora. No hacemos más. Que verle morir. Y la verdad es que. Es algo que. A G2. Le está suponiendo un handicap. O sea. Se están defendiendo muy bien. Es C4 que cae. Ahí tenemos a uno. Que está en la planta baja. Esperando al posible momento. De tirar C4. Cuidado. Porque parece que se le van a tirar para abajo. Y podría tener en controlazo. Kori. Que está abriendo todo el techo. Y Higgs. Que le va a estar poniendo la retagual. A Rice. Que está prácticamente para que le soplen. La verdad es que. No sé hasta qué punto llega a compensar. Y que te levante un compañero. A que se levante solo. Desde que cambiaron. El sistema de reseteo. No hay mucha diferencia tampoco. Pero desde luego. Que el equipo de Lucky Forer. Está consiguiendo. Una organización del tiempo. Muy eficaz. Tienen control completo. De la planta superior. Han comenzado ya. Todas las aperturas de este piso. Quedan cuestión de segundos. Para que comiencen esas aperturas. Con el termita. Tanto de la trampilla. Como seguramente. De esa pared de cerdos. Que están atacando. Un equipo de Lucky Forer. Que ha ignorado completamente. Toda la parte de pastelería. Y que va a realizar. Un ataque hacia esta zona. Posterior de cerdos y de cocina. Mientras que uno está dando. Constantemente información a su equipo. Y están esperando. Todo el equipo de G2 en punto. Pacientemente ese execute. The Looking Forer. Veremos seguramente. En los instantes finales de ronda. De la última ronda de este partido. Si G2 es realmente capaz de llevárselo o no. Ojo a ese intento de Wild Bank. De Higgs. Que no consigue llevarse. Apenas le ha quitado vida. Y como había dicho Donay. En estos cerdos de segundos. Se va a decidir todo. Ojo a que está con una pasimonia. Con la escopeta de Cádiz. Esperando a que se dispongan a atacar. Igualito con Raze. Que podría buscar este maestro. Fabián que se cuenta con Raze. Perfecta. Kill que se lleva. Ahora mismo acaban de volverles locos. A Looking Forer o Corey. Que se lleva la kill de Fabián. Ahora tienen que empezar a fusilar por la zona de Bravo. Vamos a ver si consigue llevárselo. Tienen que empezar a plantar. Ojo esos humos. Que consiguen matar al Fama. Están quedados sin defuser. Bastante complicado para el equipo de Looking Forer. También cae a manos de Goga. Es muy difícil. Ojo que también se lleva la doble. Pengu. Muy, muy, muy complicado para Corey. Que se ha quedado solo sin el defuser. Imposible. Esto se lo lleva a G2 en este preciso instante. Ahí lo tenemos G2. Victoria frente a Looking Forer. Que el mata gigante se está activo. Victoria para el equipo de G2. Una victoria que estaban deseando. Una victoria contra un rival en el que nadie confiaba en ellos. Una victoria en la que sabíamos que quizás podía entrar algo más de facilidad. Debido a la confrontación de estilo de juegos que se está viendo. Y sobre todo que el cambio que hemos visto hoy en G2. Me parece que es muy importante para ellos. Me parece que es muy sorprendente. Y me parece que es algo que el equipo de G2 necesitaba constantemente. Victoria increíble la que consiguen contra el top 1 de la liga de Pro League Europea. Victoria de 7 a 5 de G2 en el mapa de café. Una victoria reñida pero más que merecida. Perfecto como ha jugado G2. Sobre todo en defensa. Obviamente sin esas rondas de ataque que han conseguido rascar. Por así decirlo. No hubiesen conseguido. Y la verdad es que Looking Forer no lo hemos visto en su máximo esplendor. Pero aún así estaban intentando darlo todo. No hemos visto como por ejemplo ha ocurrido con Chaos y demás. Que les hemos visto un poco más flojos. Looking Forer estaba absolutamente apostando todos sus esfuerzos para intentar ganar a G2. Y aún así G2 se ha conseguido pues saldar con la suya. Era el G2 clásico que conocíamos. Y es el G2 pues que se ha llevado esa victoria. Sí la verdad es que yo creo que más que merecida. Lo que han conseguido trabajar. Lo que han conseguido mejorar. Yo creo que no debe de tenerlo. Miren sobre todo me sigue sorprendiendo que quizás es lo que intentará pulir el equipo de G2 ahora. Es que sus sentries realmente no están consiguiendo el papel que se espera de ellos. No estamos viendo un nivel de Kanto o de 1 tal y como quizás habríamos esperado en una primera instancia. Parece que Fabián a pesar de ser el IGL y el que tiene posiciones más de flex es el que está teniendo el mayor peso de las kills. En estas últimas rondas también dependían mucho tanto de Pengu como de Goga dentro del punto. Ya que moría Kanto y uno ambos al comienzo de la ronda. Incluso habíamos aún uno algo más pasivo de lo que nos habríamos esperado. Yo creo que una vez que el equipo de G2 empiece a pulir ese tipo de cambios. Ese tipo de roles que parece que acaban de fijar ahora. Se les empezarán a dar los partidos de una forma más tranquila. Pero lo que sí que estamos seguros ya es que podemos bautizar al equipo de G2 como el mata gigante. Que han sido capaces de empatar contra Empire. Y que ahora han sido capaces de ganar a Looking for Or. De hecho ahí tenemos las posiciones como Team Empire acaba de coger el liderazgo con esos 16 puntos. Un puntito más que Looking for Or. Y ahora vamos a tener una entrevista con uno de los... Parecía que nos intentaban confirmar de que a lo mejor no había entrevista. Normalmente siempre suele ser una entrevista sobre Fabián. Además las entrevistas de Fabián que la realiza Interro suelen ser más que entretenidas desde luego de ver. O sea que sería una pena que no la realizasen esta entrevista a Fabián. Pero de momento que nos están diciendo que en una primera instancia a lo mejor no hay entrevista siquiera sobre G2. Sí, parece que sí. Parece que sí que nos acaban confirmando de que vamos a tener entrevista con Fabián. O sea que todos atentos al show. La escuchamos y luego nos hacemos un resumen. Tienes tres puntos hoy. ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Me sientes bien. Me refiero. Así que es un combate para nosotros ahora. Y se empieza ahora. Y vamos a tener que tomar todo el gol que tenemos ahora. Eso es algo que tu teammates has tweeted sobre a couple de veces. Es que los cambios que hicieron haciendo a la forma que hicieron. Y creo que fue Pengu que ha sido el más vocal. Diciendo que las cosas están moviendo en la dirección. Y cambiando tu style, etc. ¿Tú mindes que nos hagan lo que quieras compartir con lo que hicieron sobre lo que hicieron sobre las últimas de las últimas de las playas? Así que, como lo que hicieron todo lo que hicieron en las últimas de las últimas de las últimas de las últimas de las últimas. Una de las últimas de la�imas de las últimas de las últimas de las últimas de las últimas de la Untermania 2 laowa que hicieron en ganaderos. Los 라aplausos decimos cuando tenemos tanto en el enojamiento. Y, cuando haces una muchacrícalo, nos tomamos un balón de 1. Unio, qué es la mejor que hemos tenido la categoría mentalmente, pensamos súper marcar. Y, jugando,ickingamos la respuesta correcta. Desde quealtamos en las últimas de las últimas de nuestras últimas de las últimas de las últimas de las últimas. Pero no 잘못 Basically, nosotros hicimos bien todo lo que necesitamos. Así que nos Toni組imos así, nosotros interes continue корal Ben. y la gente just ha matado por eso. ¿Qué ha sido el mayor focus que ha estado trabajando en el equipo? ¿Qué ha sido el mayor problema que ha sido el mayor problema con tu equipo en los últimos dos playdays? Bueno, como he dicho, la comunicación. ¿Qué ha sido lo que ha hecho para mejorar la comunicación? ¿Vale? 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 Realizmente, aún no hay equipos en el partido, pero antes fue muy fluido en nuestros ataques y nuestras defensas. no tenía nada para grabar. conv 2§ verdades con Jonas. Ni Pmentation como lo decía antes de hacer una方ja. En resulta un cambio del sensor. 魅den arbitrarme un buen gato como si jugamos al equipo. A pesar de que sabemos nuestro equipo como sentimosというllo. Noый человек lo 다른. Así tuvimos que estructurarte. También überras un poco si estuviera sinút Chair. y just killing everything Right, how much tighter do you think Europe's gotten as a region over the last two seasons? I mean, you can look at the standings, right? If we would be running over everyone, then it wouldn't be fun anymore, would it? Well, I never said it wasn't fun I just wanted your take on the other team I mean, you enjoy me losing, obviously Seeing as you're a little bit of a communist, you like to spread out the points It's pretty even, I gotta say I'm doing a damn good job, so Yeah, I mean, you're the brain behind everything It is good to say This team wins this week, and now that team wins, and then this team wins We're spreading out the points even, everyone is going to land Everybody wins, man Why do you think the majors are 16 teams? Whose idea do you think that was? I mean, probably yours No, I don't get any say here, I'm just a caster But it's actually good to hear from you That's good for all of us Hopefully we have more of these And anything you want to say to the opponents you just played, because you were quite vocal about them in-game, and then of course the fans, etc as well at the end of the interview I don't have much to say It was GGEs Perfect Well Short for words for the first time ever in your entire life Really appreciate it I mean, you're short than me in real life so I'm fine with the words being shorter That is technically correct In every way and kind of way that you can possibly be shorter you are It just doesn't stop It was nice seeing you Enjoy the rest of the week I wish I could say the same I know Have a good night, kicks Have a good night, kicks Bye, Fabian Bye, bye Entrevista más que interesante la que hemos escuchado como en el típico beef que se están tirando constantemente tanto Fabian como Interro insultándose de las maneras más divertidas que nos podamos imaginar de uno al otro sobre todo en un lado sobre el rol de uno la gente les ha dado caña es por eso quizás un poco por lo que no he terminado ni siquiera saludando a sus fans simplemente diciendo Gigi y un poco comentando que uno les ha costado bastante al principio que tenía un estilo de juego demasiado singular que lo único que hacía era directamente entrar al edificio y ponerse a matarlo todo porque era lo que estaba acostumbrado y que en su equipo pues dependen mucho más de la coordinación y de estilos de juego más coordinados que basados en la comunicación que les ha estado faltando durante estas primeras jornadas era por ello que empezaban perdiendo más partidas parece que lo han arreglado ya un poco y que con ello han conseguido conseguir un mejor nivel La verdad es que como bien dice Donay una entrevista bastante interesante puede que la mejor bueno, solo hemos tenido dos en la jornada de hoy debido a sus empates pero sin duda alguna la mejor de las dos que hemos tenido y lo dicho SG2 que destrona a Looking for All de ese top y que coloca a Team Empire por encima y esta jornada que ya se está acabando número 6 la cual ha sido increíble la verdad La clasificación desde luego que ha pegado un cambio es Empire que se consigue colocar en primera posición con únicamente un empate y recordamos que mañana martes 16 de julio a partir de las 6 tenemos Spain Nationals Existence contra Movistar Riders Efficiency contra Giants Arctic contra Krim y posteriormente el miércoles 17 tendremos Queso contra Rambo Wizards contra Arctic y Giants contra Krim nos vemos mañana en las Spain Nationals nos veremos con más Pro League y con más Rainbow viene ¿Cuál es la oportunidad? Apple ¡Suscríbete al canal!